a dividir, la termina ganando Valdés mira hacia adelante y encuentra a José Ceballos gira lanzamiento, arriba y el doble para Ameguino pelota para Carosio juega con Valdés en manos de Josefina se planta la uruguaya, va para 3 triple de Ameguino 8 puntos para ella gana Chayna Ceballos para la oriunda de Coronel Borges Ceballos, va hacia el fondo Josefina encuentra a Chayna que impone condiciones en la zona pintada pelota para Malvina Ramírez va hacia el fondo, amaga el pase para Josefina bomba de Ameguino para pagar tan solo un full cometido en este cuarto para la dirigida por Coach Santander Ceballos Cortina de Malvina sale Josefina lanzamiento para 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!